A partir de este miércoles 17 y hasta el 23 de febrero, hasta las 4 de la tarde, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a la venta más de 100 propiedades en todo el país y con grandes descuentos en una nueva versión de la Feria Virtual de Venta de Propiedades, la cual se efectúa a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. La entidad ofrece a las familias y emprendedores de todo el país la oportunidad de encontrar la propiedad que tanto ha buscado sin salir de su casa o lugar de trabajo, en resguardo de su salud y con descuentos de hasta un 55%. Pero las ventajas de la Feria Virtual son mayores, pues en esta ocasión se aplicará un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado a las propiedades, haciéndolas aún más accesibles. En seguimiento a las medidas sanitarias ante el COVID-19, las personas interesadas en participar en la feria únicamente deben descargar la aplicación BP Venta de Bienes, donde conocerá todas las opciones disponibles. Pero además, mediante esta aplicación podrá hacer las consultas al ejecutivo de la zona que le interesa, conocer los detalles de las propiedades y coordinar los trámites para que se convierta en propietario de este inmueble. Los inmuebles se encuentran disponibles en todo el país, especialmente en zonas rurales. Los más de 100 inmuebles disponibles pueden adquirirse contado o mediante financiamiento. Durante la feria se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica la propiedad. Las personas interesadas pueden aprovechar los excelentes condiciones de financiamiento para la compra de estas propiedades. Para más información pueden contactar al correo ventadevienes.bp.fi.cr o al teléfono 2202-2020 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde.